Hola a todos, mi nombre es Fede García, soy vecino de aquí de Playa Blanca en la isla de Lanzarote y soy coleccionista de Playmobil. Hemos construido un diorama de unos 8 metros cuadrados aquí en el centro comercial en donde podemos ver una gran ciudad que tiene todos sus detalles. Hay aproximadamente 400 figuras de Playmobil originales. Tenemos una calle comercial con diversos establecimientos, entre ellos una pizzería, una peluquería, una boutique de moda con todos los detalles a la venta de sus vestidos, sombreros. El diorama incluye un hotel de 4 estrellas en la que podemos ver con su piscina, su pista de tenis, tiene también el bar piscina típico que conocemos aquí, un parque acuático con todos los detalles, sus cafeterías, sus toboganes gigantes, la piscina para niños, etcétera. Un montón de cosas. La pasión mía va a los Playmobil, viene desde la infancia, desde niño. Siempre tuve Playmobil, siempre he jugado, siempre me han gustado, me siguen gustando. Si queréis conocerme un poquito más, ver parte de la colección, vídeos, fotografías, seguirme para ver cómo crece, lo podéis hacer con el nombre Garfield Clip Playmobil en todas las redes sociales Facebook, Instagram y Youtube.